En el Provincial Radio Online, Jorge Lago, director de Agroindustria y Ganadería del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, opina sobre los temas de la coyuntura agropecuaria, industrial y económica del país. Marcelo, un gusto de estar conversando contigo. Este es el informe de carnes exclusiva para este medio, el Provincial, y le enviamos un afectuoso saludo a todos nuestros oyentes. Bien, vamos a comenzar diciendo que nos encontramos en medio de una situación bisagra. ¿Por qué lo digo? Porque hay trascendidos que están indicando que habría una baja del tributo de las retenciones a las exportaciones. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el gobierno está necesitando recaudar, está necesitando divisas, está necesitando dólares, y es por eso que se está hablando de un paquete de medidas que se estarían comunicando a la brevedad. Yo voy a comentar los trascendidos que tenemos de momento. Nuevamente vamos a hacer otro micro una vez de que se confirmen. Porque se están hablando de que habría una baja de alrededor de un menos 5% en las retenciones. Y más allá de que saquen un paquete de medidas, lo que estamos necesitando, y lo repetimos una vez más en este medio, como una opinión personal, obviamente, se necesita un plan, un plan económico profundo, de largo plazo, que marque la sustentabilidad y que pueda generar trabajo, fundamentalmente, que puedan crecer los mercados, y que sea de largo plazo. Esto es fundamental para el desarrollo del clúster de negocios de carnes. Mucho se ha estado hablando también sobre el tema de cerdos, de las 22 granjas que tendrían una superproducción orientadas para el mercado chino. Pero bueno, todo eso son proyectos, no se ha bajado a tierra, de alguna manera, esto de bajar las retenciones, todo lo que es baja de retenciones y de impuestos, porque la retención vendría a ser un impuesto más, en definitiva, jugaría a favor para la industria frigorífica, para los exportadores. Esto liquidarían divisas, lo cual le daría un fortalecimiento en los encajes de dólares que está necesitando el Banco Central de la República Argentina. También hay trascendidos que dicen que las carnes sin hueso estarían bajando del 9, entre un 9 y un 5%, pero son todos trascendidos, no hay nada oficial. Con respecto a las carnes con hueso, se comenta de que podría haber un aumento en las compensaciones del 9 al 12% en las medias reses y en los cuartos con hueso. En definitiva, también hay, ya lo vamos a hablar cuando toquemos el tema del mercado de granos, fundamentalmente de soja, que también hay una presunción de baja para que puedan liquidar durante 90 días. En el caso de la soja, solamente sería temporal, no así en el caso de las carnes. Esta baja, aparentemente dicen que podría llegar a quedar fija. Pero bueno, lamentablemente no tenemos confirmación y nosotros respetamos los informes quincenales que emitimos en los mercados, tanto de carnes como del agro. En referencia a los mercados, vemos que el novillo de exportación está con una nueva baja. Tenemos uno de los valores más competitivos a nivel mundial. Hoy, un novillo de exportación está en el orden de los 100 pesos el kilo en pie, el kilo vivo. El valor del novillo de exportación estaría en el orden de los 2 dólares con 65. Si esto lo comparamos con los mercados internacionales, observamos que nuestros competidores regionales como Paraguay está 2.75, Uruguay está mucho más arriba, 3.50, Brasil está 3.12. Y bueno, otros mercados como Estados Unidos, que está para arriba el mercado, está 3.60. El mercado europeo está para abajo porque está deprimido el consumo, igualmente está muy caro, está 4.30. Y Australia está también caro, aunque un poquito a la baja, en 4.33 dólares. Hablando de lo que es consumo interno, el novillito está un valor bastante similar al novillo gordo de exportación. Está un 15% arriba, pero claro está que también se sigue debilitando el valor por falta de consumo, con lo cual está a la baja. Y con respecto al rubro de vaca, digamos que es la frutilla de la torta del mercado de carnes, ¿no? Porque los valores siguen trepando, hay una demanda muy sólida, muy fuerte. Digamos que está una vaca manufactura, típica del mercado asiático de exportación, está en el orden de los 80-85 pesos el kilo en pie. Y pasando al mercado de exportaciones, vemos que el mes de agosto tuvo, por más de que digamos se mantuvieron las exportaciones, que está firme, pese al problema del coronavirus, observamos que se exportaron un total de 77.000 toneladas. Se han exportado aproximadamente unas 2.000 menos que el mes de julio. Y son valores muy similares a agosto del año pasado. Y lo que fundamentalmente tenemos es un inconveniente con el problema de precios. Es decir, los precios de exportación que tuvimos hasta el mes de noviembre del año 2019, que rondaban unos 6.000 dólares la tonelada de lo que era la vaca manufactura, han caído, han decaído. Comenzaron a decaer en el mes de marzo por el problema del coronavirus y comenzaron a comprar menos, fundamentalmente China, que es el mercado más grande de exportación de Argentina, que se lleva casi el 65% de las exportaciones del país. Y cayeron mes a mes, desde marzo, abril y mayo, unos 300 dólares mensuales. Esto completó 900 dólares. En junio volvió a caer unos 100 dólares y en agosto otros 200 dólares. Totalizan unos 1.200, 1.300 dólares. Con lo cual hoy un valor de exportación a China estaría rondando los 4.700 dólares. Aproximadamente que representa un menos 20% de lo que estaba en noviembre del año 2019, cuando el mercado de China estaba a pleno. Así que, a ver, igualmente tenemos un muy buen porcentaje de exportación hacia el país asiático. Para que ustedes tengan una idea de la comparación, Brasil, que es el mayor exportador, ostenta un 42% del mercado. Y Argentina lo está siguiendo con un 24% de exportaciones a China. Uruguay estaba con un 20% que decayó a un 12%. Y Australia siguió la tendencia bajista de un 18% bajo un 15%. Nueva Zelanda de un 15% bajó a un 9%. Es decir, todos los mercados están exportando menos. Con respecto a la cantidad de toneladas, En relación a las exportaciones, China se está llevando a ficha de hoy unas 235.000 toneladas. Para que ustedes tengan una idea, el mercado europeo está en 1.500 toneladas. El mercado chileno está en 700 toneladas. Rusia está con 600 toneladas en forma creciente. E Israel unas 300 toneladas del mercado de carnes argentinas. Y de esta manera estamos cerrando este informe sobre carnes. Les enviamos un cálido saludo a todos.